Música Buenas, aquí continuamos en este espacio de Voz Vespertina y bueno, vamos a las locales, pero que estamos comentando aquí todo lo ocurrido este fin de semana y precisamente en mi espacio de comentario no me dio tiempo hablar un poco del tema de Danilo y la intervención en La Vega y está relacionado con el asunto que tiene que ver con las redes sociales porque ustedes saben que Twitter sigue siendo la red de mayor relevancia para las personas que están en la política incluso fíjense que lo que hablábamos ahorita de los Facebook Papers las declaraciones que han dado los defensores y las personas que trabajan en Facebook han sido específicamente por Twitter oigan que cosa más extraña como los usuarios han ido definiendo para que cada red social porque han sido los usuarios no se vayan a creer que todo fue pensado desde un principio por quienes hicieron las plataformas entonces casualmente ayer salieron varios hashtags pues en contra de que el PLD se hundir, el PLD está muerto una serie de cosas yo digo, pero si está muerto tú sabes lo que tú coges un domingo un día de mes estás tú disfrutando estás embromando porque una cosa que está en eso señor eso es un trabajo es un trabajo crear tendencias y cosas eso es una función y bueno, entiendo que para lo que es la militancia peledeísta el hecho de que Danilo esté en las calles le crea mucho beneficio y le levanta mucho el ánimo a la militancia y eso es importante del discurso pues sacaron la parte vamos a decir y la sacaron de contexto el tema del bienestar yo sé por ejemplo que mis hijos ya hay uno de ellos que vota para las próximas elecciones y una persona de 18, de 20 años siempre va a entender que las cosas siempre han estado ahí y no es solamente en República Dominicana que pasa cuando vemos una obra cuando vemos un hospital lo que funciona que se yo los hijos míos no se imaginan ni el mundo sin internet yo a veces lo pongo a ver un poquito algunos capítulos de Seinfeld que era la época de los 90 para que vieran bárbara sí, para que vieran y esa tortura no te creas con un muchacho de eso esa serie no, que va eso ayuda a mantener el equilibrio mira, pero también Claudia Rita y Cristian esto nos enseña que a los rivales políticos no se subestiman muchos rivales decían bueno, Danilo ya no puede aspirar está agobiado por los sometimientos de exfuncionarios y familiares pero yo recuerdo y no sé no sé si fue Churchill que dijo que la política y la guerra se parecen con la diferencia que en la política te matan varias veces pero no hay que subestimar una persona que tuvo ocho años dos gestiones de gobierno con una obra que está ahí ampliación del metro el teleférico construcción de hospitales nunca se habían construido tantas aulas por ejemplo y mira esa situación con el tema del leonelismo y la analogía de los aguacates y la cosa bueno, eso para mí es parte que le gusta un poco el discurso a los seguidores del doctor Leónel Fernández ese tipo de él siempre tiene ese estilo y yo me acuerdo una vez en un meeting gigante ¿quién te subió los huevos? sacó un telescopio y sacó unos huevos eso es muy muy típico del doctor Leónel Fernández pero mandan mensajes entre líneas también porque se supone que el rival a vencer es el PRM que está en el poder pero le apuntan al PLD porque el PLD es el principal partido de oposición lo están diciendo son fichas señores la política por delante la política por detrás vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo eso como digo yo los Facebook Papers tienen su razón de ser pero ahí están ligados los intereses de los medios de comunicación con este monstruo que se está quedando con todo el dinero o la gran parte del dinero que se invierte en publicidad entonces aunque yo vuelvo y digo aunque tus intereses sean justos porque por ejemplo vi en estos días que a Zona Ores quiere que le pongan impuestos a los Airbnb lo cual sería un error yo te voy a decir algo yo estoy de acuerdo que a plataformas como Uber y Airbnb se haga alguna especie de acuerdo con estas plataformas para que dejen parte de sus ganancias en los pagos de impuestos aquí en República Dominicana o en los países donde operan ahí yo estaría de acuerdo ahora las cosas como Uber y como Airbnb son alicientes para algunas personas con que no tienen un empleo fijo yo he conocido varias personas que tienen por ejemplo a través de Uber o llevan o tienen un segundo trabajo o se ayudan a pagar la universidad una serie de cosas igualmente con el tema del Airbnb es un negocio que la clase media pues aliviana la falta a veces de oportunidad y de empleo tenemos una una llamada si tenemos a la senadora de Puerto Plata Ginette Burnigal buenas tardes y bienvenida otra vez a vos Gepertina señora senadora buenas ¿cómo están todos ustedes? muy bien muy bien un poco sorprendido porque hemos visto en una emisora amiga al representante de una empresa de la farmacia o el grupo GBC que está diciendo que hicieron unas inversiones millonarias en Puerto Plata para instalarse en Puerto Plata y que la asociación de farmacias ha intentado boicotearle sin éxito pero ellos dicen que ahora han buscado un apoyo político de usted de José Paliza y de la gobernadora y que ahora le han parado la apertura de esa farmacia en primer lugar yo buenas tardes a todos a todos a todos a todos allá buenas tardes yo estoy fuera del país en asuntos médicos que tienen que ver con mi esposo chequeo el cardiovascular en el mismo sitio donde operaron y estamos aquí me acabo de enterar porque me llamaron después y yo contesté no conozco a esa persona y si vuelve a tomarme en su conversación yo voy a tomar una actitud legal en contra de él porque no tiene derecho a acusarme a mí ni a nadie si tiene problemas en Puerto Plata se ha instalado todo el mundo está la Carol hay otra farmacia que también tiene una fama que da muchísimo descuento igual que esa que por lo que me dijeron de Puerto Plata hoy no conozco a esa persona y no sé por qué nos involucra a nosotros y digo nosotros porque estoy segurita que ni paliza ni la gobernadora tiene que ver en esto entonces a mí me menciona por su nombre y prácticamente yo me imagino que será porque la clínica de mi papá ahí tiene mi apellido entonces yo no entiendo cómo una persona se da la tarea de poder comunicación afirmaciones sin tener ninguna conversación y si fuera una persona responsable por lo menos me llamaría yo tengo un domicilio desconocido y mi teléfono todo el mundo no lo tiene estaba en el vídeo de mi tipeta mi teléfono y mi hijo me lo hicieron quitar porque hasta hacían apuestas con mi teléfono y como tal la cosa yo decidí quitar el teléfono del vídeo de mi tipeta porque yo soy del servicio de todo el mundo entonces yo sé por qué esta persona tiene esa característica tan poco seria de hacer acusaciones y en segundo lugar no investigar no entiendes sinceramente nosotros estamos abiertos a toda la inversión en Puerto Plata y no creo que ninguna asociación de farmacias se vaya a poder que llegue nadie a Puerto Plata no me parece lamentablemente esto pero senadora la persona explica que ellos han hecho una inversión que tanto usted como como las demás autoridades mencionadas están bloqueando de que vaya el progreso a Puerto Plata entonces ya usted nos ha dado una información que desconocíamos de que en Puerto Plata hay otras franquicias de farmacias entonces hay una déjame decir que yo no me acuerdo el nombre de Santiago que está en la misma avenida Luis Ginebra que da unos cuentos grandísimos y es una farmacia chulísima que la gente compra porque dan al de calle y la asociación de farmacias no se opuso a esa farmacia que debe haber algo diferente no sé entonces hay que investigar que es lo que pasa queremos que estamos abiertos a todas las inversiones en Puerto Plata ahora va a Pizajón para allá y va también otra de las franquicias de hamburgues o sea que para no hacer propaganda gratis a Javi ya se la dice a Pizajón pero estamos abiertos a todos que quiere invertir en Puerto Plata así que no sé el señor tiene que estar muy confundido y realmente es un atrevido digo yo y eso habla mal hasta de la franquicia porque es una franquicia que ha logrado posicionarse en el mercado de famoséuticos y no sé en qué piensa las estrategias de la empresa porque al final la verdad sale a reducir y como usted dice no sabía que eso estaba pasando allá senadora podría haber detrás de esto muy feo y un poco serio repito muy poco de gente muy poco seria senadora yo particularmente no entiendo cómo una empresa privada hace una acusación tan seria a actores políticos funcionarios públicos no porque parece que está de moda acusar a los políticos ahora es una pena me da mucha pena eso porque si yo tengo una trayectoria política en mi vida he tratado de hacerla con amor y a mí la campaña política fue de ningún costo porque el pueblo votó por mí y sobrepasé hasta los votos de mi partido entonces yo hago una política por el corazón porque me encanta me encanta compartir con la gente y aprender de la gente senadora podría haber algo más detrás de esto de hacerle un daño político este señor usted dice que no lo conoce pero quizás no creo no creo que ese señor tenga ningún interés sino que parece que él tiene su interés de invertir y quiere ir por el oro fácil y es más fácil acusar que tratar de enfrentar las cosas digo yo que se las ha hecho porque de ninguna manera tiene ningún asidero para basarse en esa situación por último senadora que usted participó en la reforma de la ley de agua y trabajó mucho con la mesa de agua nos sorprendió hace unos días la semana pasada cuando el jefe de la mesa de agua dio a conocer a la ciudadanía que había heces fecales que estaba contaminada la playa de Boca Chica pero hoy el director de INAPA y se supone que todas las instituciones de agua se agrupan en esta mesa de agua hoy el director de INAPA dijo que no que hicieron un estudio ellos y establecieron no te escuché yo participé cuando fui diputada en la comisión la ley de agua y yo inclusive me quejé que pedí que no se aprobara porque había modificado la ley después que había hecho un trabajo estamos puestos de acuerdo y hice la delta entonces en ese momento la ley no se aprobó ahora hay otra comisión en la cual yo no formo parte pero no no he tenido ningún conocimiento de eso como ustedes saben ahora mismo estoy fuera del país ok ok bueno senadora gracias por su participación deseamos que su esposo salga con bien de estos estudios y muchísimas gracias otra vez por participar en Voz Vespertina un abrazo yo creo que la aclarara y ahí que también por ser también que me diaron en esta conversación un abrazo a todos y buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes gracias vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve en Voz Vespertina en Voz Vespertina